También a raíz de lo que es la cuestión del clima que nos permite por ahí retomar, esta era una obra que ya la habíamos empezado hace un tiempo y después también la lluvia no nos permitió continuar, así que siguiendo con lo que es la obra y por ahí con algunos detalles que tienen que ver con el nivel también que hemos observado, se está haciendo eso y se va a hacer la culminación de lo que es el asfaltado hasta la tercer cuadra, que era en principio lo que se tenía pensado. O sea, ya estaría prácticamente, o por lo menos lo piensan así, siempre y cuando el clima lo acompañe, culminar todo el asfalto de estas tres cuadras. Así es, y si bien tenemos pensado poder seguir y unir con lo que es Rubén Miño, a través de Ingeniero Schulte, hay otras obras que están pendientes también, como que empezamos inclusive ya a trabajar también, como lo es la extensión del corsódromo, donde también necesitamos utilizar el material asfáltico y el mismo equipo de trabajo. Así que ya prácticamente con esto estaríamos cerrando por ahí los trabajos de acá a fin de año. Y bueno, ya pensar el año que viene en continuar lo que no nos permitió el clima hacer este año y con la proyección de obra que tenemos pensado para el año que viene. Ingeniero Carcaño, bueno, tenía algunas características que es como que había complicado, ¿no?, esta calle, o por lo menos cerca aquí del lugar donde estamos parados. Sí, la verdad que un poco producto del clima y también una complicación que surgió al momento de la ejecución del asfalto. Nosotros el día de ayer nos abocamos a tratar de corregir estas imperfecciones y en el día de hoy estamos pretendiendo poder continuar con lo que nos había quedado pendiente justamente tiempo atrás y que se vino posponiendo producto del clima. Por suerte hay buenos días en lo que resta de la semana, así que esperemos que para el viernes la obra esté culminada. Obviamente esto, bueno, ya lo van finalizando, como decía usted también, en el sentido de esperar el buen clima. ¿Qué más se puede agregar también de estas actividades que han sumado un poco a la comunicación entre los distintos barrios y sobre todo aquí en la zona sur? Sí, nosotros sabemos de la importancia de esta arteria y por eso justamente la decisión del intendente de poder asfaltar esta zona. Lamentablemente, como decía anteriormente, el clima nos jugó una mala pasada y se fue posponiendo en el tiempo. Sabemos que, por supuesto, la gente a eso le había generado un disgusto, pero bueno, contra el clima hay cuestiones que nosotros no podemos manejar. Tenemos que ser responsables justamente a la hora de iniciar los trabajos y por eso con esta semana de buen clima hemos retomado las tareas de asfalto. También, y de manera paralela, se están haciendo algunos bacheos en la ciudad donde también producto del clima habían proliferado una gran cantidad de estos. Así que si Dios quiere para el viernes estaríamos culminando no solo las cuadras, sino los distintos baches que hay en la ciudad. ¿Las obras del corsódromo, ingeniero, son de características como lo que estamos viendo aquí o es algo distinto? No, en realidad la cuestión del corsódromo tiene que ver primeramente con la delimitación de lo que va a ser justamente la zona que posteriormente va a recibir el asfalto. Estamos trabajando en la adecuación de las calles, viendo el tema de los desagües pluviales y a partir de ahí la compactación y nivelación para así hacer un trabajo similar al que estamos haciendo ahora. Va a tener una proporción diferente la mezcla en ese lugar, producto de justamente la necesidad de la superficie lisa en la pista del corsódromo. Así que seguramente en el transcurso de la semana que viene empezaremos los trabajos de compactación y nivelación para así después terminar con el asfalto propiamente dicho. El intendente de regreso también en las últimas horas de Buenos Aires, ¿no? En lo que han sido gestiones y firmas de convenio que ustedes ya habían anticipado. Así es, hemos podido concretar el día de ayer la firma con la secretaria de Asuntos Municipales, la ingeniera Aida Yala, por dos proyectos que veníamos trabajando hace varios meses y por lo que nos informaron el desembolso se haría ya a principio de la semana que viene o la próxima, a mediados de diciembre, para poder adquirir lo que tiene que ver con equipamientos informáticos y mobiliarios para espacios de oficinas que también necesita el municipio. Y lo más importante, la adquisición de un camión cero kilómetro tipo volcador que también es indispensable para los trabajos que realiza en este caso el Corralón a través de la Secretaría de Infraestructura. Así que dos noticias importantes que se van a empezar a concretar en los próximos días. Al mismo tiempo hemos aprovechado también y tenido una audiencia en la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la cual estamos trabajando en un proyecto de ampliación de cámaras. Nosotros, al inicio de la gestión, y que está ya próximo a implementarse, trabajamos en un proyecto de 22 cámaras y ahora lo que buscamos es poder ampliar. La semana que viene estarían viniendo funcionarios nacionales a hacer un relevamiento de las características de la ciudad y poder sumar equipamiento. Y además de transmitirles algunas cuestiones propias, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con la seguridad en Bellavista. He sabido que ha habido algunos casos esta semana, así que también es importante poder transmitir por ahí esa inquietud a las autoridades nacionales. Si bien en nuestra ciudad contamos con una sola fuerza, como lo es el caso de Prefectura, es interesante también poder plantearlo a ello y eventualmente ver de qué manera también ellos pueden colaborar con el resto de las...